La emoción ha invadido a Eva González durante su participación en Fuera del Mapa al echar la vista atrás y recordar sus raíces. Tras el paso de Raquel Sánchez Silva o Agatha Ruiz de la Prada, Eva González se ha convertido en la nueva protagonista del programa Fuera del Mapa presentado por Alberto Chicote. Esta vez, han puesto rumbo a la Isla de El Hierro, un paraje impresionante en el que la modelo y presentadora se ha sincerado como nunca con el popular chef. Eva González ha hecho un repaso a su carrera profesional, oportunidades por las que tuvo que dejar su Sevilla natal atrás y mudarse a Madrid. Ha sido en medio de esa charla cuando Alberto Chicote le ha colocado unos cascos donde se podía escuchar el himno de Andalucía, la presentadora no podía evitar romper a llorar al oír los primeros acordes, me lo tengo que quitar que lloro. Estoy muy orgullosa de mis raíces. Me emociona mucho mi tierra, admitía completamente rota. Siempre me pasa cuando escucho el himno, reconocía mientras se secaba las lágrimas. El tiempo ha permitido que tras una década viviendo en Madrid, Eva haya podido cumplir un sueño y trasladarse a Sevilla junto a toda su familia y, además, poder compaginarlo con su trabajo. Ahora disfruta de ese aire diferente que se respira en el sur y es que no hay nada mejor que volver a casa y rodearte de todos tus seres queridos. Su controvertido fichaje por Antena 3 fue en octubre de 2018 cuando A3 Media anunciaba a Bombo y Platillo el fichaje sorpresa de Eva González. Por aquel entonces, ella se encontraba presentando MasterChef, una aventura que duró seis años y a la que guarda un cariño incondicional por todas las alegrías que ese formato le ha dado. La presentadora ha confesado a Chicote que se encontraba en medio de una grabación cuando le sonó el teléfono, tenía todo el programa escuchando y era todo muy secreto, parecía que se creían que estaban fichando a Messi, bromeaba. La oferta era nada más y nada menos que ponerse al frente de la voz, un formato que le gustaba especialmente y que le está dando la oportunidad de cosechar muchos éxitos fuera de la televisión pública. Gracias. 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 Gracias.